Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones, soy Gustavo Lima, Alex Siracundo, y el motivo de este video es mostrarle cómo fue la producción de Nadie Como Tú, cómo se puede hacer una producción. Tengo un home studio aquí en mi casa, en Castell, estoy a unas 35 millas de Los Ángeles, y aquí estamos, este es el estudio de grabación, es un home studio, como les decía, aquí me paso la mayoría del tiempo, grabando, escribiendo, leyendo, orando, les voy a contar un poquitito cómo fue que comencé a grabar esta canción, cómo nació Nadie Como Tú. Bueno, bueno, y aquí estoy, en el lugar donde me senté, a comienzos de diciembre del 23, una noche, con esta misma guitarra, la que yo llamo la guitarra del Espíritu Santo, y comencé a jugar con algunos acordes, no buscando la inspiración humana o la experiencia que yo tenía como autor y compositor, sino dejando que el Espíritu Santo me guíe. Y recuerdo que esto comenzó así. Al enemigo de nuestras almas, derrotaste con poder, nos libraste de sus garras, y pusiste juicio en él, tu sudor fue como sangre. Las mesas son digitales, son display estos, manejo todo con un iPad, porque es touch, se puede usar desde aquí, tranquilamente. La voz la grabé aquí, nosotros les llamamos a los músicos la pecera. Cada día en el estudio de grabación es un desafío, porque hay que escuchar lo que se grabó ayer, comparar y mejorar lo que se puede mejorar, o dejar las cosas cuando salen bien de una vez y no hay que volver a tocarlas. Y como siempre, el mate no puede faltar en el estudio de grabación. La grabación de la guitarra acústica lleva bastantes tomas para que quede bien, y después procesarla con los efectos. Derramando de su espíritu y perdón. Y solo en ti confiamos hoy. Corregiste nuestros caminos. Nos cambiaste el corazón. También la batería es un instrumento muy delicado para grabar, para mezclarlo. La batería fue grabada en Buenos Aires, en Argentina. Ahora voy a trabajar en el piano. El piano fue grabado en un estudio en Argentina. Y lo terminé de procesar aquí, en Los Ángeles. Para ti no hay imposibles. Un día más. One more day. No hay nadie como tú. El bajo, el bajo ya fue grabado en Argentina. Como les decía, todo lleva un proceso. Y ahora voy a grabar la guitarra eléctrica. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. El guardián de nuestras almas. Nos llamaste tus amigos. Y solo en ti confiamos hoy. Corregiste nuestros caminos. Nos cambiaste el corazón. Somos más que bendecidos. Sobre la tierra cayó. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. La grabación de la voz también lleva, juntamente con los coros, un gran trabajo. Muchas horas de edición. No hay nadie como tú. El guardián de nuestras almas eres Jesús. No hay nadie como tú. Y lo más importante, la palabra. Porque es la palabra la que trae al corazón, a la mente, esa inspiración divina para poder adorar al Señor. Hablando de su espíritu y perdón, oh Señor, nadie como tú. Bueno, les cuento que ya es de noche. Aquí todo el día estuve trabajando en la mezcla de la canción. Creo que los niveles quedaron bien. Todavía faltan retocar algunas cosas. Y lo que hago ahora es ir al automóvil para poder escuchar en el auto, en el carro, como la gente escucha la música generalmente hoy. Bueno, como les decía, viene al carro, al automóvil a tratar de escuchar el sonido. Porque toda la gente hoy escucha la música cuando va al trabajo, cuando viene al trabajo, cuando maneja. Entonces es bien importante saber cómo suena la canción, los graves, los medios y los agudos en un automóvil. Bueno, gracias por su tiempo. Espero les haya gustado el video. Fue como mostrarles así rápidamente cómo se graba una canción. Le doy gracias a Dios por este tiempo precioso. Compartan el video, compartan la canción, escríbanme y estén atentos a los nuevos videos y cosas que voy a estar poniendo en el canal de YouTube Gustavo Lima Ex Siracundo. Los quiero mucho. Bendiciones para todos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!